A veces no sé qué escribir, si hay tanto que decir Si prefiero insistir o es necesario ir Hacia donde van todos Si me acomodo a todo lo que venga y no hay modo Pues suelo seducir entre mis tonos El sigilo me acompañó cada mañana y se empeñó Tomo dominio de mis entrañas Ya no me extraña que me extrañes Cuando no me hallas, hallarás mis llagas Tan latentes como las membranas Si estoy bien o estoy mal, a qué le importa Da igual, la realidad está sujeta a la subjetividad Las normas impuestas por la autoridad Ya están dentro de mí misma Desestructurar las armaduras, limpiar La habitación del corazón en el cual habitas Y entrar en comunicación con la sabia Mientras sabrás Me despejo de mis viejos recuerdos Que son espejos quebrajados con el tiempo El fuego ardiente de la ceremonia Se ve colmado por el sudor y gotas En mis sabanas rojas te pierdes en su aroma No hay frío que calé tan hondo que me desborda El fuego ardiente de la ceremonia Se ve colmado por el sudor y gotas En mis sabanas rojas te pierdes en su aroma No hay frío que calé tan hondo que me desborda No hay frío que calé tan número Es esta primavera que me tiene acorrala La primera fruta que brote no se quemará Con mis pies cansados de tanto caminar En el asfalto falta la natura que me da La vitamina pura y esencial Para manejar mi ansiedad La flamante llama que me llama ese lugar Enviando mi ánima a experimentar Cuando miro las nubes Un suspiro y me detuve Se dibujan los paisajes A medida que doy frases Andando con mis emociones Unida al cosmos en mil direcciones Permitiéndome deleitar sin más que dar razones Yeah, 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 yeah de la ceremonia, se ve colmado por el sudor y gotas, en mis sabanas rojas te pierdes en su aroma, no hay frío que cale tan hondo que me desborda uh 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 uh